No me pasa nada si te dejo a ti Usted va buscando Ezequiel capítulo 28, el libro de Isaías capítulo 14 Permítame saludarle una vez más y bendecirle en el nombre del Señor Es un gozo, un privilegio estar en este tercer servicio Estoy viejo ya para estas cosas ¿Me lo enviaste? Sí, ok Esta mañana ha sido algo maravilloso Y en el segundo servicio también tuvimos una impartición del Altísimo muy poderosa Pero la gloria postrera siempre es mayor que la primera Y ya lo de la mañana pasó Nosotros estamos ahora aquí expectando lo que Dios va a hacer con nosotros Dios es grande y poderoso y su misericordia es para siempre Quiero que usted busque el libro de Ezequiel capítulo 28 El libro de Isaías capítulo 14 Voy a leer algunos versículos ahí Estos versos son bien complicados Así que anótelo de manera, anótelo Creo que Dios le va a bendecir grandemente Le va a hablar al respecto Ezequiel 28 Isaías 14 Una vez más gracias por recibirnos Gracias por el trato que nos han dado Nos hemos sentido muy honrados Gracias a la conexión que es el apóstol Poveda Gracias por traernos a conocer a esta gente maravillosa Gracias a los hijos que vinieron de lejos A Johnny, al grupo que vino de Perú A los amigos que vinieron de Venezuela Y de todas partes donde haya venido Le agradezco que haya venido Dios va a premiar su esfuerzo Ninguno cuanto esperan y confían en Él Serán avergonzados ni confundidos Dios va a premiar en gran manera Siempre ore por nosotros en West Palm Beach, en Florida Allí usted tiene hermanos de pacto Que van a estar orando por usted Y si un día va a Florida Ya tiene iglesia donde ir Ya tiene una familia donde compartir Nos llama Y por ejemplo, el apóstol yo me la voy a quitar Todas estas predicas Él va para allá pronto Y en esa área yo soy vengativo Así que ore por Él Porque Él va a pagar esta Él va pronto a Florida Y lo vamos a exprimir también Lo vamos a exprimir Ya tiene Isaías 14, Ezequiel 28 Aleluya Quiero que usted sepa Antes de que yo lea esto Que estos versículos Se le atribuyen Se le atribuyen A quien hoy es Satanás En la teología Moderna Se cree que hay dos capítulos Que hablan De la esencia de quien es su enemigo hoy Desde antes de ser malo Algunos entienden Que es pura endecha Es decir que es Este Es decir cánticos de un rey Pero la mayoría La gran mayoría Llegaron a la conclusión De que en estos dos capítulos Se está hablando De quien es su enemigo Mortal Y una de las cosas Que tiene que saber un buen guerrero Y un buen creyente Es que usted no puede ir a una guerra Para pelear Sin conocer a quien usted se va a enfrentar O sea Usted quiere ser efectivo En la guerra que va a librar Usted necesita saber A quien se está enfrentando Usted necesita saber Quien es su enemigo Cuáles son las almas que tiene Usted necesita saber Este Con que cuenta usted Para enfrentarlo a el Usted no puede ir por ejemplo A una guerra Donde usted lo están esperando Con tanque de guerra Usted ir y dice Con flecha y arco A pelear Usted va a hacer Con flecha y arco Donde usted lo están esperando Con tanque de guerra Y con bomba atómica Usted necesita prepararse Al respecto Y esa es la razón Por la que mucha gente Está hoy esperando De que el enemigo venga Yo he visto gente Dice Que hace aquí Esperando que venga el enemigo Pero a lo mejor Le está cenando En su comedor hace mucho tiempo Está cenando en su casa Lo que usted lo estaba esperando Con dos cachos Y un rabo Y Satán No es tal cosa Como un tipo Que tiene dos cachos Y un rabo Amén ¿Está listo para eso? Ok Vamos a comenzar Primero con Ezequiel 28 Quiero que usted lea A partir del verso 12 En adelante Repito Ezequiel 28 Y quiero que tenga En cue Ahí A Isaías 14 Primero Vamos a leer Ezequiel 28 Y vamos a leer A partir del verso 12 en adelante ¿Lo tiene ya? Mira lo que dice El verso 12 Hijo de hombre Levanta en decha Sobre el rey De tiro Y dile Así ha dicho Jehová el Señor Así ha dicho Jehová el Señor Oiga como comienza Diciéndole Tú eres Tú eras El sello De la perfección Número uno Te vas a enfrentar A alguien Que en un momento dado Lo llaman Sello de perfección Número dos Lleno de sabiduría Y acabado De hermosura Oiga esto En Edén En el huerto De Dios Estuviste De toda piedra Preciosa Era tu vestidura Ahora mire El desglose De las piedras Que habla ahí De cornerino Topacio Jaspe Crisólito Berrilo Iónice De zafiro Carbuncle Esmeralda Y oro Los primores Los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De tu creación Leyó eso Primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De tu creación Tu querubín Grande Protector Yo te puse En el santo monte De Dios Allí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Perfecto Eras en todos Tus caminos Aquí le llaman Perfecto En todos Tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que se halló En ti maldad A causa De la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno De iniquidad Y pecaste Por lo que yo Te eché Del monte de Dios Y te arrojé De entre las piedras Del fuego O querubín Protector Que tremendo Hay dos versículos Más que están En Isaías 14 Permítame leérselo Isaías 14 El verso 12 13 y 14 Mira lo que dice Isaías 14 Versículo 12 13 y 14 Mira lo que dice El verso 12 Como caíste del cielo O lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste Por tierra Tú que debilitaba Las naciones Tú que decías En tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto A las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados Del norte Sobre las alturas De las nubes Subiré Y seré Y seré semejante Al altísimo El día que dijo eso Declaro una palabra Una palabra de revelación De gloria Y de autoridad Que nos conecten Con todo lo que tú has diseñado Para nosotros El que vino enfermo Sánalo El que vino atado Libértalo El que vino encadenado Rompe las cadenas El que vino sediento De ti Sácialo El que vino con hambre Con necesidad Declaro que el noema Se abre Y la revelación Llega a su vida Y tú lo pones A accesar A niveles de revelación De alto nivel Para desarrollar Su función Y su asignación En la tierra De los vivientes Así lo pedimos Por los méritos Del Mesías Amén Y amén Saludos hermano Que está al lado Y dígale Tú no eres cualquier cosa Pero dígaselo seriamente Dígale Tú no eres cualquier cosa Voy a tratar Hasta donde me llegue De no gritarle mucho Van cuatro servicios En menos de 24 horas Aunque me han dado Ceviche y encebollado Que eso no tiene explicación Y eso ha ido Renovando mis fuerzas Pero quiero que esta palabra Quede incrustada En su espíritu Le decía Que estos dos capítulos Podrían estar hablando De quien es su enemigo A muerte De quien es alguien Que desea el mal Para ti Tú no puedes ir A una guerra Sin tú saber A quien te va a enfrentar Cómo enfrentarlo Cuáles son los argumentos Cuando yo leo esto Veo aquí que dice Tu querubín protector Estaba lleno de sabiduría Me voy a enfrentar A alguien Que la Biblia dice Que estaba totalmente Lleno de sabiduría Estaba acabado De hermosura Estoy seguro Que más de uno De ustedes Ha escuchado De que él era El ángel más lindo Y más hermoso Ahí dice Acabado de hermosura Es decir Estabas perfectamente Hermoso En todo tu diseño Dios comienza A dar un desglose Y dice De todas De todas estas piedras Preciosas Era tu vestidura Y comienza a hablar De crisólito De onice De carbuncle Esmeralda Oro Y dice Tú que te paseabas En el santo monte De Dios En medio de las piedras De fuego Dios da uno desglose Que en muchos aspectos Teológicos Llegaron a la conclusión Por ejemplo Dios le dice Los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De tu creación Algunos creen Que lo que Dios Está diciendo ahí Es cuando yo creé Los instrumentos De adoración Estaban preparados Para que tú Lo tocaras Por eso A él se le atribuye Como que era El músico principal Del coro celestial Eso podría estar Muy ligado Con que muchas personas Tengan muchas dificultades Para conectarse En una adoración Genuina Si tu enemigo A muerte Es alguien Que conoce Lo que es adoración Porque eso era Lo que él hacía Él va a buscar Por todos los medios De distorsionar Tu adoración Porque él no quiere Que tú te conectes Con eso Él no quiere Que tú entres En esa dimensión Él sabe lo que le ocurre A alguien Que puede adorar En espíritu Y en verdad Él sabe Que cuando alguien Adora Genuinamente Se fusiona Con el creador Se hace una fusión Con el padre No sé si alguna vez Usted ha estado adorando Y se pierde en el tiempo Usted no sabe Que hora es Usted no sabe Que día es hoy Usted no sabe En que minuto está Porque cuando usted Adora En dimensiones superiores Usted accede A otro nivel Usted pierde La noción Del tiempo Hay gente Que adorando Han tenido visiones Revelaciones Hay gente Que se ha sanado En medio de adoración Hay gente Que ha tenido respuesta Hay gente Que Dios Le ha dado fortaleza Yo he visto milagros Sin que nadie ore Solo en un pleno Ambiente de adoración Y ahí Dios le dice Los primores De tus tamboriles Y flautas Estuvieron preparados Para ti En el día De tu creación Es decir Cuando Dios Crea Los primeros Instrumentos De adoración Está diciendo Que nadie Lo toque Esto es Para el Señor Luzbel Tú Querubín protector Perfecto Era en todos Tus caminos O sea Que para yo Pelear con este ser Esto no es Que yo voy a Comenzar a gritar Fuera Me estoy Enfrentando A alguien Que era perfecto En sus caminos Que probablemente Dirigía la adoración Celestial Me estoy Enfrentando A alguien Que se vestía De todas las piedras Preciosas Hay un momento Donde Dios le dice Tu querubín Protector En mis estudios Yo quería saber Que Él protegía Escuche Tu querubín Protector Y me di cuenta Que Dios Dice Hay un principio Que lo que se ve ahora Fue hecho De lo que no se veía Todo lo que los ojos Tuyos Pueden ver En esencia Tuvo un origen En el plano Donde las cosas No se ven De hecho Todo el tabernáculo Dios le dice a Moisés En Éxodo 25 Creo que el verso 40 Ve y haz Conforme a como Yo te mostré En el monte Es decir Dios le puso Una película a Moisés Del mundo espiritual Y luego le dijo Ve y haz Eso mismo En la tierra Nada de lo que hay Aquí abajo Se sustenta Aquí abajo Tiene un origen Primero en el mundo Espiritual Por eso es que Cuando tu ganas Batalla en el mundo Espiritual Ganarle en el plano Físico Va a ser muy fácil Ya que el origen Real está En el mundo espiritual Cuando tengas Una situación Difícil Cuando estés Batallando En tu empleo O con tus hijos En tu matrimonio En tu finanza Yo te recomiendo Que pelees Fuertemente Pero en el ámbito Espiritual Porque si puedes Vencer en el mundo Superior Abajo Va a ser una Materialización Segura Y tendrás Un resultado Efectivo Para gloria Del rey ¿Cuántos pueden Adorar la gloria El señor En esta hora? Saluda a alguien Y dile Pelea arriba Y ten victoria Abajo Estoy poniendo Una plataforma Porque le voy a hablar Cosas muy serias Entonces Si lo que Dios Dice es cierto Que lo que se ve Ahora Fue hecho De lo que no se veía Usted se ve Encontrar Unos querubines En el arca Del pacto Que están mirando Dentro del arca ¿Alguien ha visto Los detalles Del arca del pacto? Dentro tenía Maná Tenía la vara De Arón ¿Qué más tenía? ¿Quién se acuerda? Tenía las tablas Del Jumash De la Torah De la ley Y dentro Había alrededor Unos querubines Mirando Dentro del arca En una especie De protectores De la información Que hay ahí Todos esos detalles Están puestos En gráfica En el plano físico Pero tienen Un contenido espiritual De alto nivel Esa vara No era una vara Simple Para que un anciano Se recostara En el plano judío La vara La utilizaban ellos Para escribir Los destinos Y para escribir Las grandes historias De las victorias Que tenían Cuando un profeta Venía Y le decía algo A un anciano De eso A un patriarca Él lo escribía En la vara Diciendo Dios me acaba De decir Que hará esto Y lo ponía En su vara De ahí es que Cuando David dice Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Como yo puedo ver Una vara Y me puede dar aliento Es fácil Leyendo lo que dice Ahí de mí Y cuando yo leo Entonces eso Me produce aliento Algunos creen Que cuando Moisés Va a abrir el mal rojo Que Dios le dice Que tiene en tu mano Que Moisés dice Tengo una vara Algunos sabios Del oriente Dicen que lo que Dios Le está diciendo Lee lo que dice la vara Porque ahí está escrito Lo que va a pasar ahora Algunos creen Que Moisés lee Y dice Oh Tengo que golpear Las aguas Con esta vara Entonces Si el destino Estaba escrito En la vara Esa vara Que está en el arca Del pacto Aunque tiene una simbología Como la vara de Moisés Ahí están escritos Los destinos De los seres humanos Ahí estaba La Biblia Ahí estaba La Torah Que contiene Los códigos De la creación Quiero que usted sepa Que en la Biblia En la Torah En esos pentateuco Que le parecen Libros sencillos Génesis Éxodo Deuteronomio Levítico Número Eso no son libros sencillos Ahí está contenido Todo el sistema De creación Ahí están Todos los códigos De sanidad Ahí están Todos los códigos De vida superior Nosotros lo vemos Como verso El judío Lo ve como código De vida Si usted hace un análisis Del pueblo hebreo No es un pueblo común Señores No es un pueblo normal Son el número uno En porcentaje De premios Nobel Tienen un puñito De gente Y tienen más de 22 Premios Nobel En todo el mundo Que son aportes Importantes Que han hecho A la humanidad La gente no muere De cáncer En Israel La gente no se divorcia En Israel Toda la economía De Estados Unidos Más de un 60% Está sustentada Por judíos Son los dueños De la mayoría De empresas Tienen más de 100 millones Tienen más de 100 millones De enemigos Alrededor Y nadie los puede tocar Mantienen una cobertura En un desierto Es súper fértil Son la hortaliza De todo Oriente Se mantienen produciendo Se mantienen Haciendo inventos La penicilina Enciendo cosas Que han aportado A la humanidad Todos han salido De un pueblo Que quiero que sepa Que todos Lo han sacado De esos cinco libros Yo lo que veo Es Génesis Pero ellos ven misterios Ellos ven cosas dentro Ellos ven salud Ellos ven sobrenaturalidad Eso es algo muy serio Entonces cuando la Biblia Dice que dentro Del arca del pacto Había una vara No era una varita Era escrito De todos los destinos De los seres humanos Cuando dice Que estaban Las tablas de la ley No eran tablas Era el contenido Los manuales De la creación Cuando dice Que estaba el maná No era un pan Para que uno se lo coma Está hablando Del plan de redención Del que dijo Yo soy el pan de vida No sé si alguien Me está entendiendo Entonces El querubín protector Cuidaba y miraba eso Y se cree Se cree que mirando Tuvo acceso A contenido espiritual De alto nivel Y comenzó a codiciar Dice Escuche No hay lógica Para explicar Como alguien Con tantos privilegios Se revela Oiga esto Tu eres Querubín protector Tu eres lleno De sabiduría Tu eres acabado De hermosura Tu te viste De piedra preciosa Tu estás En el santo monte Tu diriges La adoración Que más quiere Prácticamente Tu eres el cuarto Hombre aquí O sea Tu tienes Todo lo que necesita Es como que uno de ustedes Tiene un empleo Usted trabaja Los miércoles De 10 de la mañana A 11 de la mañana En una oficina Con aire acondicionado Usted se gana Un millón y medio De dólares Cada semana Sentí Y un día Usted llegue Con una carta De Una carta Donde su jefe Diciendo Renuncio A este trabajo ¿Cómo fue? Renuncio No quiero trabajar Aquí los miércoles Una hora En este aire acondicionado Ganándome Un millón y medio De dólares Y usted se va A una tienda A trabajar 10 horas al día Y a ganarse 300 dólares Al mes A usted le pasan Dos cosas Número uno Usted está mal De la cabeza Y necesita Un psiquiatra Urgentemente Número dos Usted sabe Algo Que más nadie Sabe Y por eso Usted tomó La decisión Opción uno O está mal De la cabeza Y deja 5 millones De dólares Al mes Por ganar 300 dólares O número dos Usted tiene acceso A un detalle Que más nadie Lo tiene Sobre la faz Del abismo Y de la tierra Entonces Satán Luzbel Como usted quiera Llamarle Se viste De piedra preciosa Camina Entre el fuego Es el director De la orquesta Celestial Vestido O sea Lleno de sabiduría Acabado de hermosura Nadie es más hermoso Que tú En ese momento Tú tienes Toda la sabiduría Tú diriges La orquesta Tú tienes Mando O sea Tú eres un querubín Protector Tú eres el guardián De las informaciones Celestiales Y tú te revelas Tú pones una renuncia Dices que tú no quieres Seguir trabajando ahí ¿A quién se le ocurre Renunciar De un trabajo Tan valioso De estar de ahí a ahí Dirigiendo La adoración O sea Aunque mucha gente No lo quiera creer Es probable Que Luzbel Haya tenido acceso De ver cosas En el creador Que solamente El hijo ha visto Porque estaba de ahí a ahí Dirigiendo En el cielo No se hace otra cosa Que adorar al creador Día y noche ¿Por qué Renuncia a eso? ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué viste? Y yo quiero saber ¿Por qué renunció? ¿Por qué renunció? Lo dice Isaías 14 Él dijo Subiré Sobre las alturas De las nubes Y seré semejante Al altísimo Dijo dos cosas Subiré Y me sentaré A los lados del norte Y seré semejante Al altísimo Cuando el padre oyó Que él quería ser semejante Lo votó Ahí es que lo expulsaron Una patada Con todo instrumento Y fue expulsado Del cielo Y en ese momento Yo quería saber Que es tan valioso Que Luzbel arriesga Toda esa comunidad De hecho Yo me busqué dos hojas Yo así bien creativo Y en esta hoja En blanco Del lado derecho Yo puse todo lo que tenía Hice un listado grande Era querubín protector Era acabado de hermosura Se vestía de piedra preciosa Dirigía la alabanza Era guardián Era perfecto En todos sus caminos Era lleno de sabiduría De este lado Me busqué una hoja En blanco Y yo puse Quería ser semejante Al altísimo Cuando yo agarré Las dos hojas Yo dije ¿Cómo es posible Que arriesgue todo esto Por una palabrita Llamada Semejanza Que es lo que tiene esa palabra Que es lo que conlleva ¿Cuál es el contenido? Porque el arriesgó todo El dijo Mira a mi no me importa Lo que yo pierda Yo necesito ser Semejanza del creador Así me voten Olvídense de querubín protector Olvídense de director de alabanza Olvídense de piedra preciosa Olvídense de ser el cuarto hombre Olvídense de todo Yo quiero ser semejante Lo arruinó todo Y yo dije ¿Pero qué es esto? Semejanza Entonces cuando es expulsado Hay muchas teorías No sé si usted ha leído Génesis 1 1 que dice En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y el verso 2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía Dios no hizo un desorden Se cree que entre el verso 1 y el verso 2 Lo que ocurrió fue la expulsión Jesús dijo Yo lo vi que caías como un rayo del cielo Algunas ciencias Que no tienen que ver nada con Biblia Dicen que ocurrió un evento en el universo Que le llaman el Big Bang Le llaman el cataclismo Dicen que hubo una explosión De millones de planetas Algunos creen que fue el impacto De Luzbel con toda esa esfera geográfica Y que eso produjo una explosión grande Porque venía como un rayo Tenía todo ese poder Y cuando fue expulsado Se armó esa explosión Yo dije Esa historia está linda Pero luego Yo quería saber ¿Por qué Satán te odia tanto? Mira a alguien y dile ¿Por qué te tienen tanto odio? Permíteme entrar en el mensaje Que estaba poniendo en esta plataforma ¿Por qué Satán te odia? ¿Por qué quiere arruinar tu matrimonio? ¿Por qué quiere arruinar tu casa? ¿Por qué quiere matar tus hijos? ¿Por qué quiere mantenerte deprimido? ¿Por qué te quiere quitar la finanza? ¿Qué yo le hice? ¿Qué? Hay gente Escúcheme Hay gente que dice Pastor Es que usted vive predicando Y le vive haciendo daño Eso está bien Pero hay gente que nunca ha agarrado un micrófono Igual el diablo lo odia Igual Satanás lo quiere arruinar O sea No tiene piedad Ni de los que predican Ni de los que no predican Odia a los cristianos Los musulmanes Los judíos Odia a los bautistas Odia a los pentecostales Odia a los ateos Odia a los que nunca han ido a una iglesia O sea ¿Qué es lo que la humanidad Le ha hecho tan grave al diablo? Que le tiene tanto odio Vive maquinando Guerra Enfermedades Divisiones Aflicciones Depresión Y me di cuenta Que en Génesis 1 Se activó algo en la tierra Que lo desesperó más Y es que cuando usted lee el verso 26 Que dice Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Satán dijo No puede ser Lo van a hacer semejante al creador Pero eso lo quería yo Yo arriesgué todo por eso Y no me lo dieron Y ahora se lo van a dar a ellos No es posible Quiero decirte algo Tú tienes algo estampado dentro de ti Que se llama la semejanza del creador Eso no lo tiene el diablo Eso no lo tienen los ángeles Eso no lo tienen los querubines Eso no lo tienen los serafines Eso es exclusivo para ti Y para mí Alguien diga Yo no soy cualquier cosa Soy semejanza al todo creador Por eso no importa Lo que estés pasando Eres una imagen exclusiva Eres creación genuina Eres creación valiosa ¿Cuántos pueden adorar la gloria El Señor a esta hora? Entonces Cuando Satanás ve Que arriesgó toda esa posición Por haber dicho Subiré Y seré semejante al Altísimo Lo botaron de ahí Ahora Él se ve derrotado Amargado Sin posibilidad De que salga de ese estado O sea Va a ser un diablo derrotado Toda la vida En su psiqui Dice Wow Yo pudiera estar ahí arriba Yo pudiera estar dirigiendo la adoración Yo pudiera ser el cuarto hombre Yo pudiera estar vestido de piedra preciosa Yo pudiera haber sido el consejero Lleno de sabiduría Yo pudiera haber sido referencia Acabado de hermosura Y por yo decir Que quiero ser semejante Me botan del cielo Pero de momento Viene esta gente Que no lo pidió No lo anheló El ser humano nos dijo Me pueden crear a imagen No, 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 no Dios decidió hacerlo a ellos A imagen y semejanza Cuando el diablo te ve En realidad Lo que te tiene es envidia Le da celo Le da frustración Te mira y dice No puede ser Él tiene lo que yo necesitaba Cada vez que te ve Él se ve en la posición que tenía Dice Wow Por yo querer eso Me botaron de mi posición Y mira como ellos Me lo exhiben Y ni hablar de los que caminan Más erguido Eso le da más golpe Al diablo todavía Porque el diablo ve Que tú andas Con algo valioso Así que le quiero decir A alguien en esta noche No sé la situación Que tú estás pasando Lo que yo sé Es que tú eres la semejanza Del creador De todas las cosas Tú no eres cualquier cosa Eres imagen y semejanza Eres valioso Eres valiosa Eres importante ¿Cuántos pueden adorar La gloria al Señor? La pregunta del millón es ¿Qué es eso? ¿Cómo se usa esto? Mire Cuando estos teléfonos salieron A mí no me da vergüenza decirlo Porque yo tenía un teléfono Yo lo usaba para defenderme En un pleito o cualquier cosa Uno de estos teléfonos Que tú tenías que tenerlo Al lado del Un asiento para ellos En tu carro Cuando estos teléfonos modernos Comienzan a salir Un día En mi casa Se hubo una oscuridad Y yo necesitaba ver Mi hija Que era chiquita cuando eso Agarra el teléfono Y dice papi tranquilo Y comienza a apoyar Y pum Y de momento hace así Pum Y saca un foco Yo también asusté Y digo muchachos ¿Qué es eso? Papi Esa es una de las funciones Que tiene tu aparato Digo ¿Tú sabes el tiempo Que yo tengo con ese asunto Y no sabía que hacía eso? Me ha pasado con dos o tres cosas Un día tenía un carro yo Y me senté Un día en el asiento de atrás Y sin querer Caímos en un hoyo Y cuando caímos Del asiento del medio Bajó algo así ¡Prum! Digo ¿Y qué fue esto? Podía uno poner vaso Digo oye Yo no sabía que tenía esto En mi carro Había espacio para poner comida Digo pero esto es un carro superior Años con el carro Y yo no sabía que podía hacer eso O sea Tú no te imaginas La gente que tiene cosas Que no saben Para qué sirve No le dan Ni siquiera El 50% Del uso real Que tiene Ellos saben Que lo tienen Pero no lo utilizan O sea En los teléfonos Hoy en día Hay GPS Hay clima O sea Yo he visto personas diciendo Irá a llover Cuando tú le das un botón A tu celular Y te dice ¿Hasta cuántas gotas de agua Van a caer? En este aspecto Que te estoy hablando La mayoría lo tiene Y no sabe qué es Toca a alguien y dile ¿Qué es semejanza? ¿Cómo es que el diablo Arriesga todo por eso? Y ahora como que así por así La Biblia dice Que yo lo tengo O si Ya hay que ¿Qué yo hago con esto ahora? Yo duré años Orando Haciendo preguntas Yo le pregunté a amigos ¿Tú sabes lo que es semejanza? ¿A qué nos parecemos? Digo no Tú eres muy feo Tú no te pareces Digo no En hebreo La palabra semejanza Es demut Demut No es Lo que en el latino Significa semejanza Semejanza uno lo utiliza Para decir que algo se parece Pero demut Quiere decir Algo que tiene Las mismas características Operativas Que el original Demut Semejanza Es alguien que tiene Características Operativas De la imagen Que se está usando Como referencia El Señor me habló Y me dijo No se altere Porque le voy a probar esto Es una tesis difícil Este mensaje Me ha producido Muchos enemigos A través de los años Pero yo lo puedo probar El Señor me habló Que semejanza Es el poder creativo Que está en Dios Semejanza Es un poder creativo Escúcheme Satán Tenía todo Escúcheme Ahí lo dice Sabiduría Hermosura Querubín protector Dirigía la adoración Tú no necesitas más nada Pero en medio de esa adoración Él veía que Dios decía Sea la luz Y la luz aparecía Un asunto creativo Con la expresión Hay expansión Y se separa En la luz De las tinieblas Y con el dicho De Dios Ocurría todo Y Dios decía Hagamos esto Y con la expresión Satán dijo Guau Olvídate de Querubín protector Olvídate de todo Yo quiero eso Que está ahí Yo necesito Hablar Y que se puedan Crear eventos Que se puedan Crear cosas Pero pastor Yo creo que usted Se está yendo muy lejos Yo no yo O sea usted me está diciendo Que el ser humano Tiene un poder creativo Escúcheme Ya voy para allá Cuando usted lee la Biblia Hay cosas que están en la Biblia Que el ser humano Lo ha tomado como muy simple Pero amado Eso no puede ser cosa simple Por ejemplo Cuando usted lee Josué capítulo 10 Es bueno predicar de eso Es bueno emocionarnos Pero lleve eso A un plano científico Como usted me puede explicar a mí Que un humano Llamado Josué Se para frente al sol Señores El sol es más de 10 millones de veces Más grande que la tierra El sol es una cosa Una cosa extraordinaria Es una locura Un mortal De a lo mejor 5 o 8 de estatura Le habla al sol Y le dice Detente en Gabaón El sol obedece exactamente La voz de ese mortal La luna viene entrando Y él le dice Hey wey Tú no vas a entrar Tú te vas para Jalón La luna es más de 100 millones de veces Más grande que la tierra Y aquel astro gigante Obedece a la voz de un hombre De 5 pies Que le dice Usted se va para Jalón No hay explicación Está utilizando El poder creativo Está utilizando El poder de establecer El poder de dar órdenes En los aires No sé si usted me está Entendiendo No sé si usted me está Entendiendo Señores Cuando usted lee El libro de El libro de Primera de Reyes Capítulo 17 Usted se va a encontrar Un hombre llamado Elías Que habla a los aires Y dice Aquí no va a llover Si no es por mi palabra Elías no dice Dice Dios Elías dice Aquí no va a llover Señores Para que no llueva No es tan sencillo El hombre cerró el cielo Hay ríos que van a ser afectados Hay fauna que va a ser afectado Esto tiene que ver con la geografía Esto no es algo tan simple Y Elías dijo Yo estoy dando una orden Para que no llueva ¿Cómo es que la geografía Puede obedecer a un humano? No hay explicación Le está hablando como creatividad Está hablando como imagen Y semejanza del creador Está utilizando el poder creativo No sé No, no, no No creo que me están entendiendo Escúcheme, escúcheme, escúcheme Escúcheme Hay una expresión que está en Mateo Capítulo 18 Verso 18 Que aunque habla de la iglesia Tiene doble interpretación Jesús dice Lo que ustedes aten en la tierra Lo van a atar en los cielos Lo que ustedes desaten en la tierra Lo van a desatar en los cielos Señores El único que se obedece Y se respete en el cielo Es a Dios Pero Jesús está diciendo Hay algo que tú tienes No sé si alguien puede entender Lo que le estoy hablando Hay algo que está en ti Que cuando tú hablas Tú estás estableciendo Estás declarando Estás utilizando un poder creativo Alaba su gloria en esta hora ¿Sabe lo que dice Proverbios 18? El verso 20 y 21 Eso es una locura Proverbios dice En la lengua Está el poder de la vida Y de la muerte Usted o yo En tu boca Está el poder de la vida Y de la muerte Lo que está diciendo Con una expresión Tú puedes traer vida Y puedes traer muerte ¿Cómo es que yo hablando Traiga vida o traiga muerte? Es que tú no estás hablando Está utilizando Un poder creativo No sé si alguien Está entendiendo Lo que le estoy hablando Eso está ahí Si usted le pregunta A Eliseo Lo que pasó Usted lo predica Usted se goza Pero eso hay que desmenuzarlo Eliseo va caminando Unos jóvenes Comienzan a burlarse de él Y le dicen Calvo Y Eliseo se enoja Suelta una palabra Y aparecen más de 40 osos A devorar a unos jóvenes Una maldición Una expresión Fue que habló Y de la nada creó Y salieron unos osos Y mataron jóvenes Por la expresión De un mortal Esto no es algo tan simple Satanás arriesgó todo El diablo dijo Quédense con la orquesta Quédense con la sabiduría Quédense con la hermosura Quédense con la piedra preciosa Y denme la oportunidad De yo hablar De yo crear De yo establecer De yo dar No sé si alguien me está ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En el primer servicio De esta mañana Yo dije de algo Que dijo Jesús En Juan 20 Guárdelo Porque usted Difícilmente escuche Que algún pastor Se arriesgue a hablar de eso Juan 20 23 Jesús dice Se le aparece a los discípulos Y le dice A quienes ustedes Le perdonen los pecados Le serán perdonados A quienes ustedes Le retengan los pecados Le serán retenidos Pastor Traduzca eso a español Eso lo voy a traducir Jesús está diciendo Te doy un poder Para que perdones O anule pecado Pero ¿A quién se lo está dando? A humanos de carne y hueso Le está diciendo Tienen el poder creativo De Dios En sus labios Ustedes no son cualquier cosa Dice El que Por tu boca Podrías tú alimentarte Habla del fruto De tus labios Habla de que Has quedado Enlazado Con los dichos De tu boca ¿Sabe lo que quiere decir Enlazado? Que algo que yo diga Me puede amarrar En el mundo espiritual Por A causa De lo que yo acabo De expresar Porque el mundo espiritual Lo está identificando Que alguien Con la imagen Y la semejanza Del creador Está hablando Si usted lee la Biblia Hay cosas raras Que yo no quiero hablar Pero en Hechos Capítulo 14 Pablo hace algo Y cuando los humanos Lo ven Dicen Dioses Bajo la semejanza De hombres Están visitando la tierra A Pablo Los querían adorar A Pablo Querían Tirarse de rodillas Y decirle Bendito sea Pablo Hay cosas más Que todavía Que todavía Digo Señor Todo eso está bueno Pero dame algo más Porque esto es una tesis Peligrosa Y Dios me dijo Esto que te voy a dar Te va a dimensionar Usted se lo encontró En la Biblia Que Satanás Quería maldecir La simiente santa Por la promesa De Génesis 3.15 Bereshit De la simiente Cera De esta mujer Alguien te ve Ir la cabeza Está hablando Del pueblo judío De esa simiente De esa estirpe Alguien viene Arrancale la cabeza A Satanás Como Satan Lo sabe Que hace Agárrese Porque esto es serio Contrata un tipo Llamado Balaam Y Balaam Balaak El rey Balaak Manda a buscar A Balaam Y lo traen Y lo traen Que quiere Necesita un favor Hay un pueblo judío Que está aquí Si Maldícemelo Que es maldecir No es hacerle daño Habla con tu boca Ya Entonces que pasa Dios le habla A Balaam Y le dice No vayas Porque ese es mi pueblo ¿Sabe lo que hace? El rey Balaak Le sube la oferta A Balaam Yo te doy Más dinero Yo te doy Lo que tu quieras Pero Balaam Dice Es que Dios No quiere Y comienza esa guerra Yo te doy Un cheque en blanco Algunos historiadores Dicen que le Estaban ofreciendo 100 billones De dólares En oro En ese momento Yo tengo una pregunta simple Si es el diablo Que quiere maldecir Al pueblo de Israel ¿Por qué no va a él Y lo maldice directamente? Ve tu y sal de eso Está diciendo Balaam Yo no lo puedo hacer Cuando yo quería eso Me botaron del cielo Réntame algo Que tu tienes Que se llama Semejanza No usted no lo agarró Si Satán Lo quiere maldecir él Ahórrate el dinero Ve y maldícelo Tú No puede Está diciendo Balaam Yo no lo puedo hacer Yo necesito Que tu tienes algo Que se llama Semejanza Préstamelo ¿Cuánto? Yo te doy Un billón de dólares ¿Cuánto necesitas? Yo te doy Lo que tu necesites Pero yo no lo puedo hacer Por eso hay gente Que no sabe Inconscientemente Le presta La semejanza La tiniebla Y no lo sabe Cada vez Que el diablo Ve a algunos hijos Que vienen proyectándose Hijos Que van a trastornar Las naciones Satán dice Yo necesito maldecirlo Pero yo no puedo Satán no puede Señores ¿Sabe lo que dijo David? De no haber sido por Dios Vivo Me hubieran tragado Mis enemigos Está diciendo Mis enemigos querían Están llenos de intenciones Pero el diablo No me puede hacer Todo lo que quiera Si Satán hace todo lo que quiera Ya no hubiera matado a todos Él no puede Él necesita Rentar A humanos Que carguen La semejanza Y hay gente Que sin saberlo Comienzan a decirle A los hijos Eres un inútil Eres un bruto Eres un bueno Para nada No es usted Satán le está rentando El poder creativo Que está en ti Para inutilizarlo Para maldecirlo Para anularlo No sé si alguien Puede entender Lo que le estoy hablando Satán sabe Y tuve mujeres Que llegan a mi oficina Pastor Ese marido mío Es un demonio Digo stop Para Para, para, para El diablo Te está rentando Algo que tú tienes Cada vez que tú Expreses una palabra Estás creando Hay un poder creativo En ti Y tú le dices Que es un maldito Que es un engendro Que es un mentiroso Que es un borracho Que es un malvado Y tú lo estás maldiciendo Estás utilizando Un poder que está en ti Y luego tú no sabes Cómo hacer Para que este hombre Se levante Lo que pasa Es que ya tú mismo Lo has maldecido Tú mismo lo has herido Tú estás utilizando Satanás te está rentando Toca a alguien y dile No rentes este poder Está ahí todavía No llegó a parar Usted se quiere ir Ya Gracias Dios le bendiga Sigo Escuche este misterio Todo lo que existe Dice lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía ¿Cuál era la fórmula De sacarlo Del plano invisible Y traerlo Del plano visible O sea ¿Cómo hago Para traer algo Que no se ve Y manifestarlo En el plano que se ve? Está fácil Genesí uno Te lo va a encontrar Dijo Dios Y lo sacaban de aquí Y lo traían aquí Entonces dijo Dios Produzca la tierra Y hierba verde La tierra Como todo es Primero en el plano Que no se ve Él dijo Dios Dijo Dios Una vez más dijo Dios Otra vez dijo Dios Entonces dijo Dios El dicho de Dios Lo sacaba de la inexistencia Y lo traía a la existencia El universo Tiene la fórmula codificada Y dice Ya nosotros sabemos Pablo lo dice O el escritor De El libro de ¿Cuál es el libro misterioso ese? Que no sabe nadie Quien lo escribió Hebreo dice Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por medio de que Lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Está diciendo El universo Tiene una regla En sus libros Del universo Dice Nosotros como universo Sabemos Que las cosas Que no se ven Son hechas de lo que no se veían Nosotros como universo Sabemos Que el creador Habla Y saca de la inexistencia Y lo trae a la existencia Eso está ahí en el universo Ahora tú sabes lo que pasa Ocurre un detalle Y es que cuando Dios Llama a Moisés Dios le dice Moisés Este es mi nombre Yo soy ¿Cómo te llama? Yo soy Este es mi nombre Dice Y con él se me va a recordar Por todas las generaciones Diga conmigo Yo soy Yo soy Luego dice Dios Número dos El que use el nombre De Dios en vano No quedará inocente Es decir Será castigado Este es mi nombre Con él se me va a recordar Por todas las generaciones Y este nombre Está prohibido Usarlo en vano Te voy a explicar Por qué ¿Quieres saber por qué? Pregúnteme por qué ¿Por qué? Porque cada vez que el universo Oye el nombre del creador Se prepara para crear Por esa razón Cuando tú dices Yo soy un enfermo Todo el universo dice Atento Acaban de mencionar un nombre Que es yo soy Que no puede quedar en vano Así que hay que sacar La enfermedad de la inexistencia Y traerla a la No sé si alguien Está entendiendo Lo que le estoy diciendo Y hay gente Que tú le preguntas No, no Lo que pasa es que Yo soy alguien enfermo Es que yo soy Un pobre Cada vez que tú dices Yo soy Está utilizando un nombre Que es sobre todo nombre Por eso Jesús dijo Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy el buen pastor Yo soy No sé si alguien Me está entendiendo Yo soy el alfa Yo soy el omega Un día Un día Van buscándolo Para matarlo La gente llega Y ellos dicen Andamos buscando A Jesús Nazareno Él dijo Yo soy La Biblia dice Que cayeron Como muertos a tierra Cuando ellos oyeron El nombre del yo soy Cayeron como muertos Se pararon de nuevo Estamos buscando a Jesús Él dijo Yo soy Volvieron a caerse Como muertos Se pararon de nuevo Estamos buscando a Jesús Él dijo Yo soy Volvieron a cuando Ellos escuchan Yo soy Están oyendo Un nombre creativo De un Dios Que dijo No lo pueden usar En vano Así que tú tienes que salir De aquí hoy Diciendo Yo soy Redimido Yo soy Lleno Yo soy Bendecido Yo soy Bendecido Yo soy Sano Yo soy Próspero Yo soy Libre Yo soy Alaba su gloria En esta hora Tienes que tener cuidado Como hablas Porque el universo Tiene muchas reglas Y el universo Obedece reglas El universo sabe Que hay unas personas En la tierra Que tienen la imagen Y la semejanza Del creador Así que cuando Utilizan el nombre Del creador El universo dice Se va a crear algo Van a crear algo Cuidado Así que ten cuidado Con decir Yo soy De hecho Tú tienes que decir Cosa que tú eres Y hay otra cosa Que tú no eres Por eso dice la Biblia Diga el débil Fuerte soy Es decir Yo no soy débil Yo soy fuerte Alguien tiene que decir Yo no soy un miserable Yo soy un próspero Yo no soy un enfermo Yo soy un sano Yo soy La pregunta es Porque hay un detalle En esta tesis Esto me valió Casi 10 años La pregunta es Un pequeño error Que encontré Antes de sacar el libro Y me detuvo Por años De sacar el libro Es un error personal Nadie se dio cuenta Yo comencé a hablar De yo soy Y de semejanza Y la gente Daba pata voladora Gente enganchada El abanico Saltos puntales Hombre por los aires Pero encontré Un pequeño detalle Que resolver Y es Que imagen y semejanza Son todos los mortales Es decir En realidad Los cristianos Tienen imagen y semejanza Pero los no cristianos También tienen imagen y semejanza Entonces hay que ver Cómo hacemos Para saber ¿Por qué? Porque Si un Impío de esto malo Utiliza su Poder creativo Para hablar en mi contra Y yo Me defiendo Utilizando un poder creativo ¿Quién va a ganar? ¿Por qué? Por ejemplo Yo fui una vez a Venezuela Y a mí me llevaron A las montañas del sorte Y yo fui Usted no sabe Que no hay una cosa más Acelerada Que un nuevo creyente Cuando usted es nuevo creyente Usted se quiere llevar El mundo por delante Yo dormía todos los días En los bancos de la iglesia Yo hacía vigilia Todos los días Yo ayunaba todos los días Lloraba Así que cuando fui a Venezuela Me dijeron No Aquí hay unas montañas En el sorte Que ahí está Es que María León Sé que los demonios De más alto rango Yo voy para allá Llevenme Quiero pelear con el diablo Y me llevaron Vi cosas que casi me muero Eso sí No la voy a contar Vi cosas inéditas E incontables Ahí hay una realidad Espíritu Eso no es una broma Eso no es de que Que te están poniendo Tu nombre en un cardero No Es que el que no ha ido A las montañas del sorte De Venezuela A ver brujos Que viven ahí Y no bajan a la superficie Comen ahí Duermen ahí Hacen sus pactos ahí Eso es otra cosa Dentro de todo lo que vi Es que voy caminando Y veo una señora Que está de rodillas Con un papel blanco Arriba el papel dice Jonathan Piña Eso soy yo Y la mujer está hablando Pero yo no escucho Lo que está diciendo Y yo me puse feliz Digo wow Porque está de rodillas Wow señor Gracias Tu tienes gente En todos los lados Orando por mi Mira esa señora Está de rodillas Con un papel en la mano Jonathan Piña Digo ahí está mencionando Mi papá Mi mamá Está orando por mi familia Dios me dijo No, no, no Tiene que entrar En un nivel superior Para escuchar Lo que ella está diciendo Porque la atmósfera Que había Yo solo veía No escuchaba Es difícil de explicar Logré entrar En esa dimensión Y comencé a huir Oh, oh Me estaba maldiciendo Estaba dando detalles Explícitos De cosas que quería Que me pasara Con mi salud Con accidentes Quiere saber lo más grave Cosa de las que ella Estaba declarando ahí Yo lo estaba viendo En mal En mi casa En mi familia Decía Mira En esa familia Hay una maldición De diabetes Y comenzó a mencionar Escucha Esa señora Sabía de los nombres De mi abuelo El abuelo tal Murió de diabetes El papá de él Tiene Y ahora se la está Y yo dije Pero como sabe Yo entré en pánico Yo entré Yo me comencé a temblar Y le decía Señor Esta mujer Se sabe los nombres míos De mis abuelos De mis tíos Sabe nombres hasta de amigos Está declarando Difamación Está anunciando cosas Y yo desesperado Digo Señor Que es eso Me dice tranquilo Eso se llama Un diseño De las tinieblas Es un diseño Las tinieblas Funcionan Con diseños Utilizan a humanos Acuérdense Satán no tiene semejanza Necesita que humanos Que si tienen El poder creativo Expresen Yo quiero que usted sepa Que hay brujos Que usted nunca le ha visto El rostro Que todos los días Lo están maldiciendo Tienen listado Con su matrimonio Su finanza Su salud Usted no sabe Quienes son Satanás lo tiene Contratado Y ellos día y noche Pobre yo soy bendecido Yo soy bendecido Yo no soy muerte Yo soy vida Yo no soy accidente Yo soy salud Yo no Comencé a hablar Ocurrieron cosas Ahí personales Pero yo quería saber algo Yo quería saber Si los dos somos semejantes Porque el decreto mío Tumba al de ella Si o no O sea Yo quiero saber Porque el mío Si se obedece Y el de ella no Los dos somos imagen Y semejanza del creador Entonces Dios me dijo Porque en Isaías 14 Nada más leíste una parte Vuelve y lee Entonces cuando yo volví a leer Isaías 14 Satan dijo Subiré sobre las alturas De los nubes Me sentaré A los lados del norte Seré semejante Al altísimo Satan quería dos cosas Número uno Sentarse a los lados del norte Y número dos Semejanza Porque semejanza No funciona Si no tiene el asiento Que está al lado del rey Escucha No es lo que tú digas Es donde tú estás sentado Espiritualmente A la hora de tú hablar Tú puedes declarar Todo lo que tú quieras Pero tú tienes que ver Donde tú estás sentado Espiritualmente A la hora de tú declarar Por esa razón Es que Pablo dice Que estamos juntamente Sentado con Cristo Jesús A la diestra del padre Esta semejanza Funciona Con el asiento espiritual Que está al lado del padre Entonces En esta guerra final El diablo ya no te quiere matar El diablo Tú tienes dos cosas De las dos Una te la pueden quitar Y otra no La semejanza del padre Es imposible Que te la quite Eso te ha estampado en ti Tú eres parte de eso Si naciste en la tierra Era imagen y semejanza De Dios Pero y lo otro Lo otro es que Para estar sentado A la diestra del padre Hay unos requisitos De integridad Jesús dijo En Juan 15 Separado de mí Ustedes nada pueden hacer Entonces Satán dijo Si yo los separo de él Van a hablar Pero la semejanza No va a tener fundamento No van a poder crear No van a tener poder Entonces Satanás Te quiere hacer Mover del asiento espiritual Principalmente con los aspectos Del corazón Es imposible Que con falta de perdón Que con odio Que con amargura Que con complejo Es imposible Que gente que sea rencoroso Puede estar sentado ahí Ese asiento es muy exigente Para estar sentado a la diestra Tiene que ser uno Con el Mesías Tiene que tener integridad No sé si alguien me está oyendo Tiene que estar sentado ahí Como quien subirá Al monte de Dios Y quien estará En su lugar santo La silla El limpio de mano Puro de corazón Para estar ahí Hay que tener un corazón Muy puro Un día Un día Yo salí en mi vehículo En la noche Tenía una cruzada Poderosa en mi país Y ese día Yo salí a comprarle Una natica De leche A mi hija Y en el camino Me paré a poner gasolina El carro se estaba quedando Y me paré a poner gasolina Cuando me están poniendo gasolina Yo creo que aquí Es como en mi país En Estados Unidos Yo mismo tengo que poner mi gasolina En mi país Tú te quedas dentro del carro Y un tipo que te pone la gasolina Así es aquí ¿Cierto? Bueno Yo vivo en mi carro Cuando me paré Le digo a un tipo que está ahí Que me ponga 500 pesos de gasolina Como 10 dólares Él me pone la gasolina Y yo le paso una papeleta De 500 pesos Y en lo que le está poniendo la gasolina De momento El tipo me devuelve para atrás 1500 pesos a mi Porque en Dominicana Hay una papeleta de 2000 Así que él cree que yo le di 2000 Yo le doy 500 Él le pone 500 pesos de gasolina al carro Y me devuelve para atrás 1500 Estaba dura la cosa esos días Yo comencé a temblar Mi mente comenzó a concebir cosas Y dije Yo no me lo estoy robando Esto me lo están dando a mí En mis manos Le dije Gracias Subí mi vidrio Y me fui Si, si Me fui con el dinero No me mira así Yo no soy el único plegador Que ha robado Alaba Llegué a mi casa Tengo como una pequeñita aflicción Porque uno sabe Cuando Dios le está hablando Para que usted se hace Cuando me tiro de rodillas A orar Que me dio una aflicción De verdad Comencé a llorar Y llorando Le dije Señor perdóname Si yo tomo este dinero Él lo va a tener que pagar Este dinero no es correcto Este dinero Me lo regresaron de más Yo se lo tengo que dar Cuando voy a pararme Para dárselo Dios me dice No te pares Déjame enseñarte Lo que acaba de pasar aquí Y ahí entro En una esfera Donde salgo Del plano humano Y Dios me lleva Al lugar Donde yo iba a ministrar En la noche Cuando yo iba a ministrar En la noche Todo el lugar Está impregnado Y me dice Dios Mira Lo que acaba de pasar Estoy mirando Como si fuera una película Y veo unos demonios Que llegan Con su bulto Y comienzan a hacer Unas instalaciones Y yo digo ¿Quiénes son esos? Dios me dice Observa Oye lo que dice Están instalando luces Están preparando Un escenario Y un demonio Le dice al otro Trabaja con confianza Se acaba de robar Un dinero Tenemos legalidad Para operar aquí En lo que estoy mirando De momento Comienzan a desmontar Los equipos Que ellos están Son demonios Quitan luces Y otro dice ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos quitando todo? Vámonos Acaba de sentarse En la silla de nuevo Acaba de reconocer Que cometí un error Se acaba de arrepentir Y lo acaban de sentar En la silla Vámonos Aquí no hay nada que hacer Yo me paré llorando Y le dije al tipo Mira Tú creíste Que yo te di dos mil El engendro Me está diciendo Haciendo preguntas ¿Cómo así? Digo Mira muchachos Toma el dinero ese Dios me dijo Cuando robaste el dinero Te paraste de la silla Es una silla muy delicada En esa silla No podía Escuchen Usted no lo ve Usted sigue hablando lengua Como antes Pero en el mundo espiritual Te remueven de ese lugar Y Satanás Logra hacer eso Porque cuando yo llegue En la noche A decir Yo declaro Mi declaración No tiene efecto Porque la semejanza Funciona Con el asiento Que está a los lados Del norte ¿Quieres que se lo muestre Por la Biblia? Se lo voy a mostrar Por la Biblia Llega Goliath Ya lo agarraron Algunos Y mira a David Y cuando mira a David Le dice Te voy a matar Y las aves del cielo Y las bestias del campo Se comerán tu carne Acaba un semejante A Dios De dar un decreto David que conoce El mundo espiritual Le contradice El que te va a matar A ti soy yo Y las aves del cielo Y las bestias del campo Se van a comer La carne tuya No la mía Así que Estas dos declaraciones De humanos semejantes Van al plano espiritual Para hacer medida A ver el contenido Del asiento espiritual De cada quien Eso fue un juicio Un juicio Declarante número uno Nombre Goliath Que dijo Que va a matar a David Y que las aves del cielo Y las bestias del campo Se lo van a comer ¿Cuál es su condición? Es una imagen y semejanza Es un humano Nació en la tierra Wow Declarante número dos David Que dijo Lo mismo Que lo va a matar Y que las aves del cielo Y las bestias del campo Se lo van a comer Wow Es un Si imagen y semejanza Wow Esto tiene que ir a otro nivel Declarante número uno Asiento espiritual Es un engendro Es un pagano Ese está sentado Al lado del diablo Ahora mismo Declarante número dos Es un ungido Ah Usted no me está oyendo Es un ungido Es un salmista Es un adorador Es un hombre Es un hombre Que tiene el corazón Conforme a Dios Así que Decreto final No hay que hablar más La palabra que se va a cumplir Es la que dijo David Y a quien mataron Y a quien mataron Fue a Goliat Y las aves del cielo Y las bestias del campo Se comieron la carne No de David De Goliat Porque el decreto De la imagen y semejanza Que está sentado a la diestra Tumbó el decreto del engendro Yo vengo Desde la Florida Con un asiento espiritual Al lado del Melech Mashiach Mi salvador Y voy a hablar Sobre tu vida Y estoy viendo gente Que ha sido Atacado por expresiones De brujería De hechicería De santería De enfermedades Yo voy a hablar En los aires Y va a decretar Toda palabra contraria Ramacata la vasaya A lo que Dios ha dicho Esa palabra va a caer Por tierra Esa palabra no tiene efecto Esa palabra se va a anular Esa palabra se va a tumbar Ese diseño se va a quebrantar Y lo que va a prevalecer Sobre ti Es lo que Dios dijo Es lo que Dios anunció Es lo que Dios Alaba la gloria de Dios Levanta sus manos Estoy profetizando hoy Todo lo que le ha hablado Es una secuencia Número uno Entrarás en un nivel De adicción sobrenatural Número dos Se activa el propósito En ti Número tres Entra en un estado De aceleración En la gloria Número cuatro El camino Para donde va Va a ser despejado Porque todo demonio Se va a quitar del medio Toda brujería En tu contra Se queda nula Algunos de ustedes No han entendido Por qué tanto ataque Por qué no avanzo ¿Qué es lo que pasa? Siento una pared Hay decretos En tu contra Hay palabras De hecho Tú mismo has lanzado Palabras sobre ti Incorrectas Pero hoy se anula Hoy se anula Quiero algo bien sublime Bien sublime Algo así como que Tu presencia es el cielo Para mí Algo bien sublime Bien sublime Quiero que usted Levanta sus manos Y adore al Rey de Reyes El Señor de señores Estoy invocando El Melech Mashiach El Ahajai Si esta noche Rey de Reyes Yo te he fallado Yo me humillo Delante de tu presencia Pido perdón Delante de ti Menciono los méritos De Yeshua Jamás Voy a usar tu nombre Con poder Voy a usar tu nombre Con autoridad Aquí estoy delante De tu presencia Voy a usar tu nombre Con poder Voy a hablar Para anular Decretos de brujería Aquí a través De las redes Voy a anular Decretos de hechicería Decretos de santería Decretos de maldiciones Inclusive gente Que estuvo en autoridad Sobre ti Que habló cosas Incorrectas Que habló cosas Contrarias Hoy se van a romper Hoy se van A romper Hoy se van A romper Quiero que usted Adore al Rey Quiero que usted Adore al Rey Y en ese tiempo De adoración Quiero que reflexiones Delante del Altísimo Si te has movido De la silla Quiero que el Espíritu De Dios Te va a traer A memoria Para que te humilles Delante de Dios Te arrepientas Delante de Él Necesito que tomes Tu silla Porque voy a hablar Sobre ti Rama lavándolo Bashatarabacanda Lamasayana Y la mazón Loquita lavándolo Mazataramana Necesito que tomes Tu silla Necesito que tomes Tu silla Voy a hablar Sobre ti Voy a declarar Sobre tu familia Le voy a hablar A tus hijos Le voy a hablar A tu matrimonio Le voy a hablar A tu finanza Le voy a hablar A tu ministerio Algo, algo, algo Siente una movilización En el mundo espiritual Hay una movilización Hay una movilización Satanás sabe Que le quedan Minutos De operación Minutos de operación Minutos de operación No más aflicción No más depresión No más miseria No más enfermedades No más gente detenida En el propósito No más gente detenida En el camino Shandolo Bashatarabacatala Vamos todo lo que respire De gloria al Rey Todo lo que respire De gloria al Creador Al Rey Al Rey ¡Aleluya! ¡Aleluya! El cielo responde a sus hijos ¡Gloria! Sentado juntamente A la diestra del Padre El cielo responde A sus hijos ¡Gloria! ¡Gloria! Sentado juntamente A la diestra del Padre Una cosa pediré Quiero habitar en este lugar Todos los días de mi vida ¡Aleluya! Una cosa pediré Quiero habitar en este lugar Y todos los días de mi vida Una cosa pediré Quiero habitar en este lugar Quiero habitar en este lugar Todos los días de mi vida ¡Aleluya! Levanten sus manos El cielo responde En una ocasión Llegaron unos tipos A reprender un demonio Los hijos de Exceba En la Biblia Y le dijeron ¡Váyanse! En el nombre de Jesús El Dios que predica Pablo Los demonios dijeron Aquí vemos Un listado del mundo espiritual Sabemos quien es Pablo Conocemos a Jesús El que el acaba de mencionar Pero ustedes no aparecen En esta lista Ustedes tienen imagen Semejanza Pero no tienen asiento Así que los hijos de Exceba Terminaron avergonzados Esa noche Yo vengo con autoridad Sentado a la diestra De mi Dios Posicionado A la diestra Del Melech Mashiach Mi cuerpo físico Está aquí En Guayaquil Pero estoy sentado En este momento Junto con mi Salvador A la diestra Del Baruch Akadosh Baruch Y desde esta posición Voy a hablar Voy a hablar Yo sé que no hay espacio Pero yo Como ya yo me voy En la madrugada Le voy a pedir Con respeto Discúlpeme Yo necesito Que usted pase Al frente Pero No cabe Yo no sé Si esta silla Se puede mover Un poquititico Para leer lo que yo viene Es que yo voy a hablar Es que yo sé Que a usted algo Le va a ocurrir Acérquese Rápido Porque me quedan Cinco minutos Echándolo Más remasada A la banda Acérquese Por favor Acérquese Por favor Acérquese Por favor Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Bendito Yo soy Restaurado Yo soy Sano En Cristo Jesús Yo soy Bendito Yo soy Restaurado Yo soy Restaurado En Cristo Jesús Aleluya El cielo No resiste A la imagen Y semejanza El cielo No resiste A la voz De los hijos El cielo No resiste A su imagen Y semejanza El cielo No resiste A responder A la voz De los hijos Soy Bendecido Yo soy Yo soy Yo soy Bendito En Cristo Jesús Yo soy Yo soy Restaurado Yo no sé Si ya esto está pasando aquí Apóstol Si está pasando Lo voy a recalcar Si no está pasando Se lo voy a anunciar Así dice el eterno creador En esta casa Se van a cantar canciones Que usted va a escribir Las adoraciones de aquí Va a llegar un momento Todas Serán adoraciones Que fluyeron aquí De la casa Que fueron escritas aquí Que las músicas Se las dio a Dios A ellos aquí Las letras saldrán De aquí Será algo espontáneo Algunas fluirán En medio de ciertos niveles De gloria Y Dios la va a producir Aquí en vivo Y directo Levanta sus manos Lo primero que quiero que haga Con sus manos arriba La Biblia dice Que si pecamos Abogados tenemos Para con el Padre Almelech Masías Jesucristo de Nazaret Voy a dar un minuto Para que te pongas a cuenta Con el Señor Si le fallaste En palabras En acciones Si cometiste infracción En el mundo espiritual Quiero que la traigas A tu memoria ahora Porque es muy serio Lo que vamos a hacer O sea Yo necesito Tener autoridad Sobre las tinieblas Contigo Y yo necesito Que te pongas a cuenta Con el Señor Y le diga Señor te fallé En expresión Señor te fallé Si tiene que perdonar A alguien Hágalo ahora mismo Exprese perdón Para el que te falló Shana Marocorre Basanda La masquita Basanda Algo está ocurriendo Estoy viendo Gente que está tomando Su lugar El asiento divino Está ahí Yeshua dijo Separado de mí Nada pueden hacer Nada pueden hacer Siéntate Siéntate a la diestra Siéntate en tu asiento Aquí estamos Señor Sentado a la diestra Del Padre Estamos desde nuestro Asiento espiritual Shana Amando Remanza Arabanda Y aquí sentado Desde este asiento Estamos literalmente Contradiciendo Los que las tinieblas Han dicho de nosotros Estoy contradiciendo El decreto De enfermedad Y de muerte Todo lo que el enemigo Anunció sobre ti Enfermando tu cuerpo Yo utilizo El poder creativo De la semejanza De Dios Que está en mí Y yo declaro Que tú tendrás vida Tú no tendrás muerte repentina Tú tendrás vida de Dios Tú morirás el día Que el Creador diseñó Para ti Esa enfermedad No es un producto De una realidad De tu cuerpo Es una expresión De maldición De las tinieblas Y ahora Las enfermedades Se están anulando Le estoy dando Una orden A la diabetes Al presión arterial A los problemas Del corazón Le estoy dando Una orden A toda enfermedad Que ha sido anunciada Por maldición Sobre tu vida Queda rota Cancelada Anulada Y quebrantada En el nombre De Yeshua Estoy dando Una orden Para que toda Esterilidad Que el diablo Anunció sobre ti Se rompe Tú no eres estéril Tú eres fértil Tú eres fértil Te irá bien Le estoy dando Una orden Para que la quiebra La derrota La miseria Que se anunció Sobre ti Se rompe Y tú no tendrás Miseria Tú serás próspero A ti te irá bien La provisión De Dios Viene El río De Dios Viene La prosperidad De Dios Viene El resultado Del cielo Viene La victoria Del cielo Viene La finanza Del cielo Viene Te la estoy Anunciando Estoy utilizando La semejanza Estoy sentado A la diestra Y estoy hablando Sobre ti Estoy anunciando Tus mejores días Estoy anunciando Que Dios Te abra El cielo Que eres próspero Que tu negocio Prospera Que tu negocio Se expande Que tu finanza Se expande más En el nombre De Dios El cielo No resiste A su imagen Y semejanza El rebe de beso El cielo Responde A la voz De los hijos El cielo No resiste A la imagen Y semejanza El cielo Responde A la voz De los hijos Yo soy Bendecido Yo soy Restaurado Yo soy Bendito En Cristo Jesús Yo soy Bendecido Yo soy Restaurado Yo soy Sano Libre En Cristo Jesús Yo soy Bendecido Yo soy Restaurado Yo soy Sano Libre En Cristo Jesús Levante sus manos Todo decreto De brujería Toda hechicería Toda maldición Todo lo que se anunció En tu contra En las esferas Infernales Hoy Queda nulo Y roto Totalmente Estoy Quebrantando Toda enviación De brujería Por los méritos De Yeshua Jamás Todo lo que te produce Bloqueo Para entender Los misterios De Dios Todo lo que te produce Bloqueo Para entender Las dimensiones De Dios Todo lo que te produce Ceguera Hoy se rompe De raíz Se quebranta De raíz Y tú tendrás Revelación divina Te vendrá El conocimiento Del altísimo Se te revelará El diseño De Dios La voluntad De Dios Tú saldrás De aquí hoy Caminando En su voluntad Perfecta Tú te casarás Con la persona Que Dios diseñó Para ti Toda posibilidad De que te equivoques Queda cancelada Tú te vas a casar Con el hombre O la mujer Que el cielo Diseñó Para ti Tú operarás En los dones Correctos Tú tendrás El ministerio Correcto Tú operarás En dimensiones Correctas Tú tendrás Victoria Tú tendrás Salud Tú tendrás Expansión Tú crecerás En todas las niveles Tú darás fruto En el campo En la ciudad En la iglesia En tu casa Vivo Darás fruto Al ciento por uno Tus hijos Serán mejor que tú Tus hijos Avanzarán A un nivel de gloria Mayor que tú Tus hijos Serán conocidos En las naciones Como gente de bien Como deportistas Como ingenieros Como profetas Como predicadores Recíbela Quiero que por los próximos Tres minutos Te vuelvas loco Hablando Yo soy Yo soy Sanidad Yo soy Petición Yo soy Salud Yo soy Prosperidad Yo soy Victoria Yo soy Millonario Yo soy Íntegro Yo soy Gozo Yo soy Yo soy Desaurado Yo soy Santo En Cristo Jesús Yo soy Bendecido Yo soy Restaurado Yo soy Bendito Habla a sus hijos En Cristo Yo soy Padre De hijos Brillantes Yo soy Padre De hijos Profetas Yo soy Pastor De la iglesia De la surgida Del planeta Yo soy Empleado Del reino Yo soy Empresario Yo soy Salud Yo soy Victoria Yo soy Gozo Yo soy Prosperidad Yo soy 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 Vivo para él Sentado a la diestra de Dios Padre Sentado a la diestra de Dios Padre Salta a la marrobo Una cosa Una cosa Te diré Quiero habitar En este lugar Todos los días De mi vida Una cosa Quiero habitar En este lugar Todos los días De mi vida Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti El Señor alce a ti su mirada Tenga de ti misericordia Ponga en ti paz El Señor te oye El día de conflicto El nombre del Dios de Jacob Te defienda Te envía ayuda Desde el santuario Desde Sion te sostenga Haga memoria de tus ofrendas Acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Cumpla todo tu consejo Te bendigo desde lo profundo de mi vida Desde lo profundo de mi corazón Declaro que eres bendecido En el campo y en la ciudad Todo lo que toque prosperarás Todo lo que emprenda te irá bien Tendrás salud siempre Tus hijos todos serán salvos Tu familia entera será salva Te irá bien en todo lo que hagas Tendrás victoria sobre las tinieblas Tu casa es bendecida Tus hijos son bendecidos Tu ministerio es bendecido El nivel de revelación se te aumenta El nivel de ciencia se te aumenta El nivel de gloria se te aumenta El nivel financiero se te aumenta El nivel de gozo El nivel de felicidad El nivel de acceso a lo sobrenatural Se te aumenta Se te aumenta Recíbelo 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 En el nombre de Jesús Alguien grite a mí Aleluya Eres el más hermoso Eres el más glorioso Tú eres Eres el más hermoso Tú eres el más glorioso Bendecimos sus vidas Usted es bendito Yo soy bendecido Yo soy restaurado Yo soy levantado Aleluya Yo soy bendecido Aleluya Yo soy próspero En todo lugar que vaya Aleluya Sentado juntamente Con Dios Padre Con Cristo Jesús Aleluya Aleluya Alguien puede aplaudir Arriba de su cabeza Gracias Señor por todo Muchas gracias Señor Quiero hacer algo Estábamos en vivo Creo que transmitimos Nos despedimos Y quiero que Haciera hacer algo Gracias por ver el video